¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no, él no quería que hubiera notas deportivas. No, no, no. Y todavía, ¿te acuerdas? Se enojaba más si metíamos del dormibolo del americano. ¡Ah, wey, wey! Quería sacar hasta a Pepe aquí de la cabina. Bueno, de por sí ni venía Pepe. ¿Verdad, compadrito chulo? ¡Ah, wey, wey! Ahí está. Ya saben, ya saben quién está en los controles. ¿Para qué les digo? René. ¿Para que diga Mayra que no va a faltar? ¿Para que diga Mayra? Te va escuchando, güey. ¿Qué más quieres decirle, Mayra? Por cierto, Poli, ¿las encontraste? ¿Las viste? Pues es lo que iba a decir, que un saludo para ellas las dos. Salieron justo cuando yo estaba aquí en la salita de espera. Me saludaron. Qué bueno que vino, Poli. Qué bueno saludarlo. Lo vamos a escuchar. Y usted sigue siendo el consentido. ¡Ah, monos! Así con esas palabras. ¡En serio, Polina! Así que un saludo y un abrazo para ellas. ¡Ah, muy bien! Ahora sí ya no le vas a decir a Mayra. Otra vez se enojó, Poli. Y con justa razón, como de que no, Poli. No, pero yo nunca la vi enojada, la verdad. No, pero sí estaba enojada. Hasta ese día me mandaron un whats. Ajá. Que carretonera a tu madre. Le dije, ¿a poco también vende cartón? Pero bueno. No, carretonera, ¿no? Cartonera. No, carretonera. Cartonera. Pues también los carretoneros llevan cartón y todo, ¿no? ¿Qué cervezas tienen? Lo que van encontrando. Pero no, ella sabe que no dije lo que yo dije. Bueno. ¿Tienes por ahí la alerta senil, por favor? Pues cuando tú me digas, mi querido René, cuéntenos un chiste, no sé, háblenos de lo que René pone en la alerta senil. Ahí está. El baile de los viejitos, la alerta senil, la alerta senil para encontrar al señor José Vicente Segarra y García, que no ha llegado a este su programa, donde es el titular, es el héroe de la película, es el que tiene el bastón de mando. Pero, ¿qué creen? Ya se había tardado una semana y hoy, tal parece, el programa le ha valido mal. Seguramente ya va a decir que ya se fue a grabar un promo, un algo, en su nueva televisora. ¿En dónde dices que va a estar? En su nueva televisora. No, yo creo tú me estás enganchando para que yo me... ¿Por qué? Yo no sabía en dónde, tú dijiste que en Fox. Pues es que eso yo vi, anteriormente yo vi, yo vi y escuché los rumores, digo, no sé. No es que me eche yo para atrás, la verdad, pero... Sí, Polina, no seas sacatón, no seas rajón. Yo digo que sí. Sosténlo, sosténlo como hombrecito. Que va a llegar a Fox. ¿Sí se lo sostienes a Pepe ahorita que llegue? Es sin miedo al éxito, papi. Bueno, que no se oiga mal, pero sí se lo sostengo de frente. Ah, o detrás, tú sabes. El chupase. No, o por detrás, como tú quieras. Como él quiera, mejor más bien. ¡Viejo! Bueno, y ahora sí estamos peor que Pepe Segarra porque llevan once minutos y no me he saludado, como diría Pepe Segarra. Como Dios manda y como es debido. Así que, amigos de Espacio Deportivo, sean ustedes bienvenidos. En este miércoles 13, entre más rápido pasa el tiempo, menos programa nos queda. Saco con función. Miércoles ejecutivo de saco y corbata a nombre de... Ah, está el muralista. Muralista, discúlpame, muralista, por no haberte saludado. Pero la verdad con el reflejo del sol y el vidrio que estás acá, medio morenazo. No, no. Nada más veo la melena, Poli. No es de que esté muy grosor. O sea, es moreno. Es moreno. Ah, perdón. Pero mira, bajita la mano, yo creo que Alma o Mayra, ¿no te han así como que recomendado irte al peluquero? También comen, ¿eh? No, digo, es que también hay que desquitar la chamba. Pues sí. Ahora que venga el Richie, una vez que aproveche también. Ándale, porque el lunes vamos a rapar al Jimmy, porque el baboso apostando con sus chivas, ¿quién se atreve? ¿Quién tiene el valor de apostar al Boracán? Ciudad de corazón. Niña aquí. El lunes, Époli, aquí lo vamos a rapar. Sí. Ya quedamos. Estás cordialmente invitado. Que venga el muralista, ¿por qué? Tú lo rapas, Poli. Pues sí. ¿No? Tú le metes mano. Yo como veo, doy, como no corto. Dale. Entonces, ¿no te animas, muralista? ¿También el lunes? Pues es gratis, va a ser gratis. Pues sí. Vuelca a Pepe. Pepe, siempre que va al peluquero, dice, nada más las puntitas, por favor, porque quiere mantener el volumen de su pelo. El chupas. Porque, René, si es que Pepe se reporta que ya se tardó, no sé si venga para el programa. Ahora, si se reportó con Lalo, Lalo no nos ha dicho nada. No. Porque a Lalo Cortés, Poli, le viene valiendo madre. También faltó. Porque, ¿qué tal Lalo Cortés? ¿Qué tal el día del amor y la amistad? Ah, no. Estando, estando de caliente, se fue al motel. Ajá. Pero, ¿qué tal ahorita atendiendo una demanda? Tú. ¿Otra más? Otra, Poli, otra. O ya de otro chamaquito. No, del mismo. ¿Te acuerdas cuando le tunearon su coche? Sí, cuyo. Le quedó chido. Lo que sea de cada quien. Parecía, parecía playera del pueblo, una franja de lado, al lado. Al lado, al lado. Bueno, que te cuento que hoy está ya en los juzgados. ¡Ánimo, Lalo! Pues sí, ánimo. ¡Fuerza, fuerza, no te dejes! Pero ve, ve, cómo es este programa. Ve, ¿qué? ¿Qué veo? Pepe no vino. ¿Alguna novedad? Lalo Cortés no vino. Le vale madre. ¿Y Edson no se conectó? ¿Sigue trabajando? ¿Sigue trabajando aquí? ¡Madre, tú! Pues se supone, pero... Bueno, yo nada más haría una pregunta, Poli. Ajá. El día que tú te vayas, no sé, a narrar a ESPN. Ajá. Y que a mí me den chamba en Azteca. Ajá. Que nunca va a pasar, ¿no? Pero bueno, estamos un supongando, ¿no? ¿Quién va a ser el programa? Pues... Digo, el I Cantinas y el Ramón. Pues seguramente, porque son los emergentes. Pues es que, oye, Poli... Digo, que dicen más babosadas que nosotros, pero... Pues yo creo... Que habla con faltas de ortografía. Te va a venir a atender, René. Pero bueno. Poli, saluda, porque ya nos vamos a la pausa. Claro que sí. Buenas tardes, Alex. Y buenas tardes a todas las Polifan, Poli Escuchas y a las Poli Lovers. Y un saludo muy especial y un abrazo para la jefa Alma Rosa Baez y para la jefa Mayra López. Ah, oye, Poli, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Pero este es obvio, ¿no? Sí. ¿Quién creen que se está colgando de nuestro rating? ¿Quién? ¿Quién creen que quieren que le demos fama? Fighters. No, al primer espada. ¡Oh! Heriberto Murrieta. Mi querido Beto, te mandamos un fuerte abrazo y un arrimón de ya sabes qué. Dice que ni es quien se te recibe en Poli. Con gusto. ¿Por qué le decían el primer espada? Ah, no lo sé. Yo no. Beto, te manda. Oye, el día de la boda de la hija de... Una pera que andaba abajo de la mesa. ¡Saludos Beto! ¡Acho Deportivo! Buenas tardes a todos desde Atlanta, Georgia, son las tres y cuarto. ¿Quién canta, Poli? Laura León. Apenas en un concierto se iba a caer. La pobre. La tesorita. La tesorita. Sí, en los noventa pop tours, o no sé cuál está, ¿no? Sí, iba a estrellar todo eso en el piso, ¿te imaginas? Sí, sí, sí. No. Ahora no, para andar de chismoso, pero... Bueno, ya mejor después les cuento, porque no me voy a andar. Oye, por cierto, saludos, un abrazo para Heriberto Murrita, te decía que nos va escuchando, me imagino que va a su programa en Radio Fórmula. Pero, ¿qué creen? Curiosamente, su programa también era a las tres. Ajá. Y ESPN Radio Fórmula. Sí, yo me acuerdo. Pero ya están a las cuatro. ¿Por qué será, Poli? Pues porque ya no pudieron contra nuestro rating. Pues nadie los escuchaba, Poli. Si no escuchan en la noche a los aburridos de espacio de la noche, ¿tú crees que van a escuchar a los de allá? Tres espadas, pues menos. Primera espada, tampoco te manches, Poli. Además, el Buena Onda dijo que allá sí te dan. Sí. O sea, que te dan chamba ya. Pues mándale un saludo también de mi... Bueno, un saludo de mi parte, primera espada. También de mi parte, mi Geo Beto. También, total. El chupa. Bueno, ya vamos con la información, nada más era como para aclarar, ¿no? Y mandarle este abrazo. Yo también, realmente, cuando salgo aquí del programa de la estación, voy escuchando su programa a ver si me saluda. Pero después de las cuatro y diez, porque arrancando el programa todavía no me subo a mi coche. Pues sí. ¿No? Digo, para que vean que sí tienen dos, tres personas que los estamos escuchando. ¿No? Pero bueno, en fin. Para no aburrirse. Pues sí, para... Es que la verdad, Poli. Sí. A ojarle algún día te inviten. Ojalá algún día te inviten. Pues sí, por lo menos para subirles el rating un poco. Sí te conté el otro día que me lo encontré en la fiesta de la hija de Toñón. Ya no voy a decir que andaba pedo, pero bueno, eso ya lo sabemos todos. Bueno, eso. No, pedo, pedíse. Igual que el Rudito Rivera. Igual que... Bueno pal pedo, pero bueno pal pedo. Dicen que él es igual que Eric Fischer, ¿no? También, con bien briagos. Pero Eric Fischer nada más con las rolas de... ¿Cómo se llama? Del Rey Criollo. Delvis. Ah. Delvis, este... No, Crespo. Delvis la Pervis. No, este... No, lo que nos vino a hablar aquí de Pepe. Sí. Sí. Y no... ¿Tampoco tú dabas crédito? No, la verdad no. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Él contándolo directamente. No, y de una persona tan refinada, tan educada. Sí, sí. Sí, peor tantito. Y luego de Pepe, que hablara de Pepe. O sea, ¿quién va a hablar de Pepe? Ni nosotros. No, bueno, nosotros sí. Bueno, pero cuando no está... Ahora sí hay que enterar a lo que Pepe nos vino y nos contó de él. Entonces, sí, ¿para qué quieres el día que se vean? Pero bueno, ya mejor vamos con la información. Ay, René. En duelo de goles, Tigres venció 4-2 al Orlando City y clasificó los cuartos de final de la Conca Champions para Sir Deportes, Memo García. Buenas tardes, cuarteto de 3 y medio. ¿Le podrían mandar un vieja maldita a la señorita Gaby? No quiere cuidar a su hijastro porque aquí en Mesones y 5 de febrero son las 3 y cuarto, carajo. ¡Vieja maldita, mi madre tuya! Buenas tardes, hijos de la jeringa tropical. Por favor, mándenle al Johnny, o sea, sea a mí, un viejo sabroso. Y para el chilacas, mándenle un... Échale más enjundia, chiquitín. Y aquí, en Milpalta, siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo sabroso! Échale más enjundia, chiquitín. Buenas tardes, hijos de su que barbaridad. Oigan, unas mañanitas, por favor, para mi esposa Maribel Gutiérrez Hernández que hoy es su cumpleaños. Y que el zar del 4 le dedique unas palabras bonitas. Y en San Juan del Río Queridaro son las 3 y cuarto, carajo. ¡Se las cantamos así! ¡No me pegues con las hojas! Mejor pégame con el tamal. ¿Qué onda? Buenas tardes, hijos de mi pa' Lorenzo. ¿Cómo que no está Pepe? ¿Ya van a empezar con eso? Y eso que ya pasó el Super Bowl, la Serie Mundial y todas esas gringaderas. Bueno, saludos desde Jalapa, Veracruz. Que también son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo huevón! ¿Qué tal? Buenas tardes, viejos macuarros. Por favor, mándenle unos chamacos huevones a mis alumnos por no terminar el trabajo. Y a mí una mentada de madre, solo por el puro gusto. También ponganle falta al Pepe, que ya fue a reportar a Fox Sport. Aquí en Guimilpan y en todo el mundo son las 3 y cuarto, carajo. ¡Muchacho huevón! Llega de inmediato la jornada 12 de la Liga MX ya este fin de semana y los Xolos de Tijuana, que dirige el piojo Miguel Herrera, sigue buscando su primera victoria de este clausura 2024, ya que no han podido lograr los 3 puntos en algún partido. Situación que tratará de dar vuelta el equipo de la frontera este viernes, cuando reciban en la casa el Estadio Caliente a Santos. Xolos la semana pasada empató a 3 en casa de los Pumas, un punto significativo si tomamos en cuenta al rival y la casa de los Pumas de la universidad. Obviamente el equipo lagunero llega después de arrollar a la máquina, quien no esperaría 3 goles por 0, y los dirigidos por Nacho Ambriz buscarán la manera de seguir con la senda del triunfo una semana más. Entra a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo, así como lo escuchaste, mil varos de regalo. Por ejemplo, pongan atención, si le metes mil pesos, Poli, a que los Xolos de Tijuana ganan este partido, podrías cobrar hasta dos mil cincuenta pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Podría darse, ya por la inercia, por las estadísticas, porque los Xolos de Tijuana no han ganado hasta el momento. ¡Es el show deportivo! Y solamente les recuerdo que acá en San Francisco, California, siempre son las tres y cuartas. América se reporta listo para enfrentar esta noche a las chivas en la vuelta de los octavos de la final de la Champions Cup. Para hacer deportes, Axel Tomán. Buenas tardes, hijos del Inme. Le puedo mandar a mi esposa Andrea Martínez un chulo tronador y un vieja sabrosa, porque ya aflojó la empanada. Y aquí en La Pensil, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. Chulo tronador, mi reina. Vieja sabrosa. Y vaya esposa, una bailarina corriente. Buenas tardes, hijos de la decrepitud y la disfunción eréctil. Un saludo para mí que ando trabajando desde mi carro aquí en Liri con este pinche calorón. Hasta ganas dan de encaguamarse o de irse a un hotelito con una de las pintarrajeadas de esas amigas de Pepe. Aquí en Espacio Deportivo y con este calorón siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo caliente! ¿Qué cervezas tienen? Buenas tardes, viejos seniles. A Pepe lo vieron por Texcoco checando ahí las instalaciones de la Feria del Caballo dando los últimos toques. Y aquí en Texcoco, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. ¡Viejo maldito! Un saludo para el muy que está escuchando Espacio Deportivo y un viejo sabroso. Buena tarde. ¿Dónde está el Pepe? ¡Viejo sabroso! Saludos integrantes de Espacio Deportivo. Felicidades por su programa. Quisiera, si se puede, que manden un saludo y una felicitación al niño Axel Salvador que hoy cumple siete años. Y en la Venustiano Carranza son las tres y cuarto, carajo. ¡Echale! ¡Las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Chaco! ¡Pelado! Pues ya estamos aquí de regreso y estábamos esperando, creo vamos a seguir esperando a ver si... No, pues espéralo sentado, Poli. Si Pepe se conectaba o llegaba, si Edson también... ¿A ti te avisó que Pepe no iba a venir? No, a mí no. ¿No? ¿Sabes que va a salir como la otra vez que le avisó a Lalo, pero pues si Lalo no está... ¡Lalo tampoco viene! Y Lalo tampoco avisó que no venía. Lalo andaba, creo que en el juzgado ahí, este, peleándose. Sí, pues ahí seguramente. Los últimos reportes que volaron, actas de nacimiento, demandas de divorcio, pensiones... Pues con que no ya esté enchiquegrado, porque si no... Bueno, es que le piden los consejos al Richie. Ah, también, pues de una vez ahí. Y Edson, seguramente está grabando. Oye, ¿también no será que Pepe se fue a grabar a su nueva televisora? ¡Ah! ¿Tú sabes algo, Poli? No nos quieres decir. Va a venir a decir, ¡Ay, es que me llamaron para grabar un pro! Ya ves, como los amigues, grababa. Y ahora que ya lo corrieron y lo mandaron con todo y su chavancito, seguro va a decir... Bueno, pero con los amigues grababan los martes. Ajá. ¿A ti no se han acercado, Toño, Buraja, Poli, para invitarte a...? Para pertenecer a los amigues, ¿no? No estaría mal, Poli. Pues sí, ¿verdad? Ya algo de diversión. Y por lo menos alguien más joven, ¿no? Que Pepe. Digo, pues sí. Oye, saludos. ¿Quién crees que nos está escuchando? ¿Quién, quién? El Frankie. Ya se había tardado. ¡Ah, bueno, el Frankie! Ya tenemos unas palabras bonitas que te dedica Poli. A ver. ¿Qué ya estaba ahí? ¿Ya está bañando en el caso o qué? Anda, tiendelo ahí después que lo veas. ¡Ay, sí, Frankie, cómo no! Hasta lo atiendes con sus paletas. Es que nos invita a paletas y helados, entonces, como son gratis. Bueno. ¿Qué les parece, antes de mandar mensajes y saludos que voy a revisar en este momento en ex, en lo que es este... o ex Twitter, nos vamos con el menú de una vez. Ah, bueno. Para variarle, ¿no? Tempranito, para que vea a Pepe, que aunque él no esté. Ajá. Porque a veces, aunque esté, le vale madre, a nosotros no. Para que los niños, Poli, hoy sí tengan que tragar. Sí, sí, que coman. No importa si está Pepe, no está Pepe. Pobres, pobre mío. Para si estás con Poli. ¿Qué culpa tiene? Claro, para que no anden buscando en el basurero. De por sí. Bueno, échale. El Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe. El huevón de Pepe. Por cierto, vamos a hacer ya casting, ya es un hecho. Ajá. Si usted tiene panza prominente, panzón pues, panza de yegua, ya primer requisito. Segundo, segundo, que la gente se le esté yendo del estadio. Ajá. Y tercero, bueno, pues que cuente chistes aburridos y muy malos. Sí, o que no cuente. Son los tres puntos importantes, Poli, para hacer casting. Y que diario ande crudo también. Bueno. Casi diario. Lo de Pepe no, porque lo de Pepe es comprensible. Ya nos está reportando el moralista que Lalo Cortés le dice que con él sí se reportó Pepe. Que le dijo que no iba a poder venir, porque efectivamente apenas iba saliendo de Fox. Ajá. ¿No? Como tú dices que fue a grabar ya unos comerciales. Bueno. Y mis niños, mis chamacos. Eso se rumora. Sí, 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 sí. No, no es de que yo diga, eso se rumora. Ah, no, bueno, pero Poli, así como tú lo aseguraste, está grabando ya comerciales con Ricardo García y José Pablo Cuello. Ah. Allá en Fox Sports. Uh, esos van a ser sus amiguis ahora. Sí, van a ser los tres amiguis. García, Cuello y Segarra. Oh. Le van a hacer competencia a Toño y a Burak. Se oye bonito, ¿eh? Sí. Sí. García, Cuello y Segarra. Pero te imaginas Burak, Toño y el Poli Toluco. Ah, no, sí. Sí, se la matamos, ¿no? Sí, Poli, como de que no va a aparecer como programa de Plaza Sésamo. Pero sí, yo creo que sí. Bueno, ok. Vamos con el menú de una vez, entonces. Sí, antes de que se me olvide, porque. ¿Tres menú? Luego se me olvida. ¿De Cacheo o de Doña Pelos? No, 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 tranquilo, tranquilo. No, aprovecha ahorita que no está licenciado para que te venga a molestar por el menú. Aparte, pues, está el calorcito, estamos en Semana Santa y todo y se antoja. ¿Cómo traes el tofico? ¿El qué? El tofico. ¿El qué qué? El tofico. Sí, pues, oye, con este calor. Ah, bueno. Y luego, ¿tú qué no te levantas de la mendiga silla? No, pues, sí. ¿Puedes de traer bien cocido? No. Como garbanzo en hervor. Estoy pegado por lo mismo. No es de que no pueda yo levantarme, es que no. Ah, de plano. No me despego. ¿Y qué traes? ¿Un tornillo o qué? No, no, pues, de tanto que está pegostioso ahí. Ah. Por el calor. Es que con el calor, sí, cómo no. Poli. Manda, niño. Pero para él siempre es sucio. Bueno, eso ya. Échale, Poli. Desde cuando, claro que sí, rápidamente. ¿Qué te parece? Un caldito de pescado. Un caldito de pescado con sus verduritas, limón. Y bien preparado, ¿no? Oye, ¿qué lleva el caldito? ¿Picoso o normal así blanco? Pues, puede ser. Oh, bueno, no. Bueno, sale el burro, pero no fue, Poli. Puede ser picocito, ¿no? Picocito con chiles de habanero. No, ese pica más grande. Sí, no, el muerdes también. No, no. No, no, no. Bueno, ligeramente picoso. Ligeramente picoso. Su zanahoria, papitas, limoncito. Ay, qué rico, Poli. Y pues, lechuguita también le podemos poner ahí. No es pozole, pero lechuga. Claro, no es pozole, dijiste, caldo de pescado. También se le puede arrimar un camarón. Ah, también, para que sepa más rico. El chupas. Ok. Para que esté más rico. Órale. Y de plato fuerte, algo fresco, algo rico. ¿Qué te parece? Un aguacate relleno de ensalada de atún. Me tocan dos veces y salgo corriendo, Poli. Entonces, ¿qué? ¿Tostadas qué? No, no. Un aguacate relleno de ensalada de atún. Ah, mono. Está rico y está fresco para este calorón. Está bueno, ¿no? Ah, va, va. Está bueno. Y de postre. Que no se te olvide. Concéntrate, concéntrate. Cierra los ojos. Ve directo al frente, al frente. No, no, no te despregas. De postre, así, así y rápido. ¿Qué te parece? Una nieve de guanábana. Ah. Una nieve de guanábana. ¿Qué tal una nieve, muralista? Yo prefiero una nieve de guayabo, pero está bien. Si no hay, de acuerdo. Nieve de guanábana. ¿Qué tal te quería un raspado de anís? Para el calor, Poli. Ah, ¿dijo que sí? Sí. Dice que sí. Y ya para tomar, para los niños, una agüita mineral preparada con su limoncito. Ah, muy bien. Todo, pues, para que tengan energía, para que no se deshidrate, ¿no? A mi hija le encanta, fíjate, Leilán. Le encanta el agua mineral. Aparte de que está rico, pues, ahorita te ayuda mucho. Y para los mayores, pues, dos cervecitas se antojan. Dos cervecitas oscuras. Ajá. Para que agarres sabor. Eso, y ir agarrando desde ahorita ambiente para el partido de América Chivas. Claro. Muy bien, Poli. Para llegar entonados. Así que, los niños, las niñas de Pepe, que coman. Rico. Y que coman. Griten, no se escucha. Y que coman. Que somos poquitos, todavía no gritan. Perdón, Poli, discúlpame. Sí, no, otra vez, va de nuevo. Sí, sí. Los niños de Pepe, las niñas de Pepe, que coman. Rico. Y que coman. Sabroso. Buen provecho, aunque no esté Pepe. Ah, qué bonito himno. La Champions League, el mejor fútbol del planeta. En este momento, en resultados, Poli. De la Champions. Ya se lo llevo. Oh, dile a la ambulancia que se retache. Hoy no vino Pepe. Hoy sí no. Que lo vaya a buscar al cascajo. El Borussia Dortmund. Está derrotando uno por cero al PSB. El Dortmund gana en el global al momento dos a uno. Pero van en el minuto ochenta y cinco. Y al minuto ochenta y seis, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Inter están empatados a uno. Pero el conjunto italiano ganó en la ida. Así que va dos a uno al frente en el global. Pero ya tenemos seis de los ocho equipos clasificados a cuartos de final de la Champions. Entre ellos, al mejor equipo del mundo. Del mundo mundial al todopoderoso Real Madrid. Arale, no se me apene. Dale, dale. No, es que no me mesé el coro. Ah, bueno. Bueno, oye, por cierto, mañana es el sorteo para los cuartos de final, semifinal. Ajá. Para la final que es el uno de junio. En Wembley. En Wembley. Fer Solís. Saludos viejos calientes. Se rumora que el poli se va a Televisa y formará un grupo con Burak y Toño. Se llamarán los dos y medios amigos. Dice Fer Solís. Claro. Ese Púas. Buenas tardes, hijos de la bomba. Ya vi al veterano Segarra tomándose fotos como quinceañera en reforma con el logo de Fox Sports. Sigo en búsqueda del panza de yegua en la granja del tío Pepe. Saludos a los acarreados y sobre todo al poli Toluco y a Cervantes. Aquí en Uber siempre son las tres y cuarto. Ah, ese Púas. Claro. Pues va en el Uber, pero ¿qué crees? Ajá. ¿En serio, muralistas? Oye, show deportivo. Para toda la gente que les escucha aquí en Seattle, Washington, donde siempre son las tres y cuarto. Carajo. Cinco noticias en un minuto. ¿No ha llegado Lick? No sé. ¿No lo ves por ahí, poli? Lick. Aquí estoy, Lick. ¿No? Bueno, pocho. No, pues yo no. ¿Y ese milagro que vino el individuo? No, es el Polito Loco. ¿Cómo que pasó eso? El individuo policíaco. Bueno, ni saludos a Edson ni a Pepe porque no están, ¿eh? No están ni uno. Les valió madre. Hoy sí deciste, mira nada más. Ve lo más. ¿Quién apareció por ahí? No sé. Mira nada más. Ah, Lalo Cortés. Oye, Lalo sí te dijo que Pepe no vino hoy porque fue ya a grabar un promo a Fox Sports. Ya estaba ahí. Y eso es lo que nos dijo Lalo Cortés. Pues sí. Que se reportó, dijo, no, mijo, ya te dejo porque voy entrando aquí a Fox. Es que ya van a hacer ahora los promos por allá. Sí, 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 dice Lalo Cortés. Fue a grabar su promo con Ricardo García y José Pablo Cuello. Y con Coelho. Sus amigos y del Valle también. Los tres nuevos amigos. Que con ellos sí trabajó. Creo que hasta ya va a estar en Fox Gold con Orbañanos y Rafa Márquez. Y Rafa Márquez. También, a ver qué. Paqueteado también entonces. Ahí sí, ya no se va a poder quejar. Ya va a ser un paqueteado más pero en otro lado. Exacto. Adelante, licenciado. Por favor, háganos el favor. Vámonos. Cinco noticias en un minuto. Partido pendiente de la Liga Femenil Jornada 8 Puebla ante el Atlas. Empieza. ¿Para qué te trabas, güey? Hizo una pausa, güey. Pues sí. Ahorita que salgas la tienes, mejor sí. Sí, sí. Síganle, Poli, usted mejor. Sí. A ver, ¿qué escuchó en la mañana, Poli? A ver. No se pierdan el partido al rato, en la noche o no sé a qué horas. Chivas, América. También me cortó. También te cortó. A ver, otra, Poli. Otra. Ah, también este... ¿Alguien ha visto a Pepe? Díganle que no, nada más tiene que grabar allá. Aquí también tiene su chamba. Eso. ¿Y qué partido dijiste de la fe? No, nada usted. Es que hoy no escuché al Jimmy. Ah, ¿no lo escuchó? No. Ah, bueno. Jornada 10 en la Liga de Expansión Tepatitlán Atlante y Sonora Zacatecas. Salió del hospital el portero Nahuel Guzmán. Fue operado de la rodilla derecha. Andrés Karevic fue presentado ayer por la noche como entrenador del Puebla. Martínez dice Buenas tardes viejos borrachos el zar del catre Segarra hoy no fue el programa porque se fue a un cuernabacazo con mi abuelita. Dilo bien. El loco Muñoz Buenas tardes mis incompletos al señor Segarra se le vio entrando a las instalaciones de Fox Sports en Periférico Sur atiéndanme como me merezco un chulo tronador para mi esposa Noemí y un chamaco huevón para mis hijos Nicol y Diego. Chulo tronador mi reina. La corneta negra te manda saludos Poli. Dice ya parece programa de chismes pero está divertido. Bueno está divertido no es de chismes es divertido. Favor unas palabras del Tata Segarra para mi mujer y un chulo tronador con la voz del rudito aquí en Tultitlán siempre son las tres y cuarto carajo dice Joel. No pues faltan dos segundos en lo que René los busca y avalió madre. No me pegues con las hojas mejor pégame con el tamal. Espacio Deportivo ¿De quién es cumpleaños Poli? Estas mañanitas son especiales para el muralista para Diego Rivero. Muchas felicidades muralista bienvenido a la familia de Espacio Deportivo ya tienes rato ya tienes rato que bueno mira la verdad es que se queja del sueldo sobre todo porque dice que Eddie Warman ojalá te traiga un pastel una cenita unos taquitos de pato imagínate pues lo que sobre no como que lo que sobre no pues oye es el productor de Eddie Warman y no me digas con Eddie ahí no Poli ahí no chupan caguama hay puro vino tinto no hay puro de la Rioja puro de la Rioja pero pues ojalá ah de la Rioja chupan ojalá te festejen muralista y si no nos avisas con gusto el viernes nosotros te festejamos como te lo mereces por lo pronto el Poli ya te dedicó a una sí la verdad sí oye es neta ese Púas que ya había leído su mensaje manda incluso fotos de Pepe Segarra y es neta grabando su promo y no que no ya está ahí con sus compañeros camarógrafos trae una manopla en la mano la verdad sí en el pie ¿verdad? discúlpanos Lalo de que no te creíamos que sí te había avisado que iba a grabar y todo pero ya ¿sabes qué fue lo curioso? que Lalo entró así en friega y ya se fue ya se largó ya dijo ahí fletando el muralista dijo pues ya estás ahí ya quédate nada más trajo la evidencia así rápido y se fue se largó ¿cómo ves? no bueno ¿y ahora cuándo regresará? ¿quién Lalo o Pepe? Lalo mira mañana vamos a hacerle cara a Pepe ahora sí que Pepe tiene más cara que otra cosa para ver con qué cara Poli nos niega que no se fue a grabar hoy en forma Fox Sports sí no hay evidencia pero bueno la trajo Lalo que les quede claro rápidamente boletos vientos boletos Poli tenemos boletos para todos en sus radioescuchas espacio deportivo y 88.9 noticias te regalan boletos para el vive latino de una vez de una vez Poli para que vayas a ver a hombres G babasónicos los lobos san pascualito rey melanova panteón rococó la adictiva vámonos y muchos artistas más tenemos accesos para este sábado y domingo sábado 16 y domingo 17 de marzo en el autódromo de los hermanos rodríguez así que a los reporteros de espacio deportivo se les toca chambear el sábado por la noche no le echen la culpa Ramón pues no severa el vive latino ya avisó ya de plano entonces Memo Axel Gabriel y Edgar ya saben tienen que tuitear los partidos del sábado por la noche mi madre los voy a checar para que lo hagan Poli que es lo que tienen que hacer es muy fácil Alex desde su celular entran a la aplicación iHat Radio y ahí buscan 88.9 noticias y van a encontrar el tollback en bueno nuestro famoso tollback que es un micrófono rojo si en un círculo blanco o es al revés chispas ya me dejaste dudas pero a ver déjenme ver es micrófono blanco dentro de un círculo rojo eso mero ajá o sea al revés pero lo mismo ahí ahí dejan ahí dejan y graban su mensaje quiero boletos para el vive latino eso Poli ajá dejan su nombre completo su teléfono y dirección de donde nos están escuchando y posteriormente la producción se va a comunicar con los ganadores si es que no se clavan los boletos y todo esto bajo un permiso se go deje deje sea ahí Poli ya no viste eso verdad porque no venía si no eso el último no ya no viene no no son las letras Poli tiene que ver bien por favor rápido el Dortmund ya chispó al PSB y el Atlético con el Inter a tiempo extra ajá tiempo extra ya están jugando verdad va a estar bueno muy bien el Santoral el Santoral el primer nombre Nicéforo 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 se garra si siguiente Salomón ¿se ve un luchador o Salomón Glondy? Salomón Glondy sí pero tiene años sí claro cuando narrabas imagínate exacto sí Poli para no les digo que en TBC porque me alburean no 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 allá en la arena Naucalpan pesaba igual que el gordito consentido ¿no? que loquitos sí ¿cuál más? Eldrado 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 son dados Eldrado Eldrado Ansovino 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 igual que el balú Ansovino y ya se fue y el último ya 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 fueron todos ya pues bueno ya nos vamos nos vamos Poli gracias Saluda a nombre de todos vámonos me saludan a sus jefas váyanse al carajo buenas tardes me cierro por fuera wey Espacio Deportivo